Jonás, Zoe, den vuelta. Contestan distinto, distinto. Tenemos un ganador, Guido. ¡Ah, bueno! Quiere decir que si es la C, ganó Jonás. Si es la A, ganó Zoe. Si es la C, Jonás. Y entonces, la mamá, la mamá y la alegría vendrán a festejar su hija Bianca, su mamá, pero si es Zoe, se viene su amigo de la facultad, su hermana, su cuñado. ¿Será que Jonás, que vive en Belgrano, ganó 3 millones de pesos o Zoe de Formosa, pero viviendo en Buenos Aires, gana 3 millones de pesos en la C, en la A, en la A, en la C? Bueno, este es el colador oruga, ¿sí? Que utilizamos para colar los hielos, ¿sí? Y esta herramienta es un medidor conocido como Shiger. ¡Zoey! ¡3 millones de pesos! ¡Ganó! ¡Muy bien! La Formosa, Zoe, que está estudiando en Buenos Aires. ¡Gana 3 millones de pesos! ¡Ganó! El mejor amigo de la facultad. ¡1, 2, 3 millones enteros! ¡Son tuyos! ¡Son tuyos! ¡Los ganaste! ¿Cómo no, dice? La mitad, dice, que te anotó la mitad. ¡Fuerte el aplauso! ¡3 millones de pesos! Lucía, que tiene la llave, puede vender esa llave. Hay un departamento a estrenar que se viene el segundo departamento. Hay que tener la llave para jugar por ese depto. ¿Sos vendedora, Lucía? Yo vine por el departamento, pero si hay una buena oferta. Zoe, hay que ver. Señoras, señores. Los amigos se fueron y volvieron, ¿eh? A ver qué pasa. Zoe, Lucía. Lucía dice, bueno, por ahí vendo. Zoe, ¿vos querés comprar? Si Lucía quiere vender, se la compro. Yo escucho una buena oferta. Una buena oferta. Muy buena, muy buena. Ah, muy. Muy buena. Te ofrezco. Nos vamos a un corte, rápido, rápido al corte y ahí estamos de vuelta. Señoras, señores, ahí estamos de vuelta. Una muy buena oferta, decía, Lucía, te ofrezco, dijo Zoe, antes de las publicidades. ¿Y entonces? 800.000. Pero te veo con muchas ganas de venir a jugar por el departamento. No, un poco más. ¿Cuánto? 800.000. 800.000. No, no vendo. ¿No vende? Está bien. ¿Hasta acá? Hasta 11. ¿Nada? ¿No vendés 800.000? No. ¿No? Bueno, bueno, cada uno con lo suyo, la llave para Lucía. Los 3 millones para Zoe. No vendió. No vendió. Zoe, 3 millones. Va por 6 millones. Fuerte el aplauso para Eliana Calabró. Para Diego Díaz, Evangelina Anderson. Para Elena García Benloch y Ramiro Ferreri. Muchísimas gracias, el barrio. Muchas, muchas gracias. Chau. Chau. Hasta mañana. Felicitaciones. Gracias, Guido. Casi de conocerte. Gracias. Muy bien, Lu. Te hice la de los moluscos para que no la tengas que hacer. Gracias. Ah, complicado que estuve.